Música Amigos míos, bienvenidos a esta edición de Zona Misterios Hoy le proponemos un programa donde vamos a estar contando sobre experiencias ya dentro de la investigación del fenómeno OVNI denominada aducciones, estos raptos extraterrestres muchas veces incomprensibles, indudablemente qué son, qué buscan, a quiénes realmente buscan qué es lo que buscan hacer con esto en el caso de que fueran ciertos También hoy, como lo venimos promocionando vamos a hablar sobre el coronavirus cómo comenzó esta pandemia cómo comenzó desde allí, desde Wuhan en China algo que no se puede controlar aún todavía en el día de hoy Amigos, les propongo que arranquemos esta edición e inmediatamente comencemos a desandar los caminos propuestos para esta edición Amigos, la segunda edición Amigos, la segunda edición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que sucede cuando estás dentro de una nave alienígena? Como es su interior, a lo largo de la historia de 1947, con la adopción del matrimonio Barney y Betty Hill, comenzó una serie de odiseas de raptos, de adopciones alienígenas. Les propongo a ustedes, recorrer estas adopciones y enterrarnos un poco más, o al menos intentar develar, qué es la adopción alienígena. Los ovnis siguen siendo un debate interminable, pero ningún otro tema es tan polémico y fascinante como el de las abducciones alienígenas. De hecho, la abducción alienígena es el único tipo de encuentro que, gracias a los testimonios de los testigos, nos puede proporcionar detalles sobre el interior de los ovnis. Unos detalles que tal vez nos ayuden a comprender cómo viven los alienígenas y qué es lo que quieren. Parque Natural de Allagash, en el estado de Maine, 20 de agosto de 1976. La abducción de Allagash es un caso absolutamente impresionante. Aquella noche, cuatro hombres, dos hermanos y dos amigos, estaban pescando. No les iba muy bien con la pesca. Decidieron salir al lago con una canoa. Los cuatro amigos, entre ellos Chuck Wreck, hacen una hoguera en la orilla con la intención de que les sirva como iluminación para su pesca nocturna. Lo que todavía no saben es que no serán ellos los que pescarán, sino que algo está a punto de pescarlos a ellos. Algo que al final acabará con su amistad. Habían salido ya al lago cuando, de repente, vieron una luz brillante en el cielo que se iba acercando cada vez más hasta que finalmente pudieron distinguir un enorme ovni. Los cuatro estimaron que el diámetro era de unos 24 metros. Uno de ellos apuntó al ovni con una linterna e intentó iluminarlo, pero el ovni seguía acercándose a ellos. En aquel momento, el pánico se apoderó de los cuatro hombres que intentaron volver a la orilla. Empezaron a remar como locos cuando, de repente, una luz brillante les iluminó desde arriba. A partir de ahí, no recuerdan nada. Unos minutos después, los hombres vuelven a estar en la orilla, pero hay algo que no les cuadra. No tenían ningún recuerdo de lo que les había ocurrido. De alguna forma, habían vuelto a la orilla y la hoguera se había apagado del todo. Sabían que eso no era posible, ya que unos segundos antes estaba ardiendo. Estaba claro que habían sufrido un lapsus de memoria. Algo les había ocurrido y no sabían si había pasado solo una hora o más tiempo. Lo que sí sabían con seguridad era que no recordaban nada. Los lapsus de memoria son una señal típica de las abducciones alienígenas. A veces, cuando los testigos intentan recordar una abducción alienígena o el avistamiento de un ovni, se dan cuenta de que existen momentos que no recuerdan y no entienden por qué. A eso lo llamamos lapsus de memoria. Después de un tiempo, empezaron a tener recuerdos, sueños y pesadillas. Por eso acudieron a hipnotistas y, mediante la terapia de regresión, lograron recuperar un recuerdo. Habían estado en el interior del ovni. El método de la hipnosis como herramienta para investigar encuentros con alienígenas y evocar los recuerdos reprimidos de una experiencia traumática sigue siendo tema de debate entre investigadores y científicos. El hipnotismo es un procedimiento en el que una persona se sume en un estado de relajación profunda. Esto significa que no solo es posible que se activen recuerdos guardados en su memoria, sino que puede que incluso sean capaces de derribar las barreras construidas en su memoria. Durante las sesiones de hipnosis, los hombres de Allagash empiezan a recordar su intenso y dramático encuentro con varios alienígenas que supuestamente los llevaron a bordo del ovni. Allí arriba vieron a unos seres de rasgos humanoides, pero no humanos, que los sometieron a alguna clase de examen médico, una característica típica de las abducciones alienígenas. Los escépticos indican que existen muchas similitudes entre los diferentes testimonios de abducción alienígena y que eso podría ser consecuencia de la autosugestión. Los testigos afirman que flotaron de alguna forma hacia el interior del ovni. Algunos dicen que a través de la superficie sólida de la nave, otros que a través de las paredes o techos, y otros que a través del mismo casco de la nave. Aseguran que después se encontraron en algún tipo de espacio cerrado, que a menudo describen como limpio y de color blanco. Para los escépticos, estas descripciones repetidas son... ...testimonios de las abducciones alienígenas, pero ¿podrían precisamente ser ciertos debido a todas esas similitudes? Hay muchos casos en que los testigos afirman haber visto una clase de mesa o plataforma elevada en medio de una sala, que muchas veces describen como una sala redonda y sin ningún tipo de característica o decoración especial. Cuando escuchas los diferentes testimonios de abducciones y los testigos te explican los recuerdos que tienen del lugar, la mayoría de ellos afirma haber estado en una sala de examen médico con varios aparatos médicos a su alrededor y con los abductores inclinados sobre ellos. Pero hemos de suponer que no se trata de la única sala que puede haber en la nave. A continuación investigaremos el famoso caso de una pareja de abducidos que afirman haber visto mucho más del interior de un OVNI que solo la sala de examen médico. Muchos de los testimonios de los abducidos presentan un gran parecido al revelar todos la misma información acerca de cómo los alienígenas los llevaron a una sala de examen médico en el interior del OVNI. Tanto los escépticos como los que creen se preguntan lo mismo. ¿Por qué? Caso abierto. La abducción de Betty y Barney Hill. 19 de septiembre de 1961. Por Schmoth, New Hampshire. Fue el caso de una pareja que iba de camino a casa. Era de noche e iban conduciendo por una de esas típicas carreteras de campo cerca del pueblo de Exeter, en New Hampshire. Betty y Barney Hill estaban conduciendo cuando de repente observaron la presencia de un OVNI. Al principio la pareja describió la nave como unos rayos de luz brillantes y de muchos colores frente a la luna. El OVNI descendió rápidamente y Barney paró el coche en medio de la carretera. Una enorme y silenciosa nave con forma de disco flotaba delante de ellos. Barney afirmó haber visto con sus binoculares a 11 seres humanoides que los observaban a través de las ventanas de la nave. Cuando la nave estaba flotando justo encima de su coche, proyectó un enorme rayo de luz hacia abajo. En ese momento empezaron a temer por sus vidas, por lo que intentaron volver rápidamente al coche, pero el OVNI los empezó a perseguir. Recuerdan haber despertado a unos 55 kilómetros de donde estaban. Conocían bien el trayecto que recorrían en aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó entonces durante ese lapsus de memoria? A pesar de ese incidente, Betty y Barney Hill intentaron volver a la normalidad. Mediante la técnica de la regresión hipnótica, llegaron a recordar que no solo avistaron un OVNI a lo lejos, sino que este OVNI en verdad aterrizó y que unos alienígenas los llevaron a la nave a la fuerza. Bajo los efectos de la hipnosis, los Hill contaron unas historias aterradoras. Los sometieron a exámenes médicos. Los abductores los acechaban y les tomaron muestras de sangre y de los demás fluidos corporales. Ambos tuvieron estos recuerdos, pero ¿qué les había ocurrido realmente a Betty y a Barney Hill? Barney Hill afirma que los alienígenas se parecían mucho a los seres humanos. Dijo que lo llevaron a una pequeña sala y que lo pusieron en una mesa rectangular para examinarlo. En un principio, el interior parece funcional, simple, limpio y desprovisto de cualquier tipo de decoración. El paralelismo entre los exámenes físicos o procedimientos médicos descritos por los testigos y los que se realizan en nuestros quirófanos es muy curioso. Pero las similitudes no acaban ahí. En mi opinión, también hay conceptos que podemos reconocer de la ciencia ficción y es obvio que la relación entre la ciencia ficción y la ufología es muy compleja. Los escépticos dicen que los abducidos copian sus ideas de la ciencia ficción, pero también hay personas que dicen que es justo al revés. Durante la terapia, Betty Hill declaró que los alienígenas humanoides le rasparon la piel con un cuchillo y le pincharon la barriga con una aguja. También explicó que había un libro escrito en un idioma que no reconocía. ¿Pero qué vieron los abducidos exactamente? ¿Y por qué, a pesar de estos acontecimientos traumáticos, les es tan familiar este entorno? Uno de los fenómenos que se ha podido observar en muchos casos de abducción es el llamado seguimiento cultural. Se refiere a la idea de que la tecnología alienígena observada por los abducidos es tan solo ligeramente más avanzada que nuestra tecnología, pero no a un nivel tan extremo como para que nos resulte completamente desconocida. Está claro que una pantalla sigue siendo una pantalla y un ordenador sigue siendo un ordenador, aunque en cierto modo sean diferentes de los nuestros. Por eso existe un cierto grado de familiaridad. Eso no solo explicaría por qué los abducidos de diferentes partes del mundo fueron abducidos por alienígenas diferentes con rasgos físicos distintos, sino también explicaría por qué las mismas naves son todas diferentes entre sí. Ahora bien, la gran cantidad de similitudes que presentan los diferentes testimonios de los abducidos plantea la siguiente pregunta. ¿Es posible que las abducciones alienígenas son una parte de un intento de darle sentido a algo que va mucho más allá de la comprensión humana? A continuación desvelaremos los datos sobre el interior de la inmensa nave nodriza de una de las abducciones alienígenas más conocidas de la historia. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. Muchos abducidos que supuestamente han presenciado el interior de un ovni afirman haberse encontrado en un entorno tecnológico extrañamente similar al nuestro, aunque más avanzado. Pero este famoso encuentro de un hombre con alienígenas describe algo mucho más grande, una nave nodriza. Caso abierto. La abducción de Travis Walton. 5 de noviembre de 1975. Bosque Nacional de Apache Seatcliffs, en Arizona. Travis Walton trabaja para una empresa de tala de árboles en Arizona. Cuando termina su turno, el equipo de leñadores vuelve al campamento y de repente aparece una luz brillante algo alejada de la carretera. Travis decide acercarse para echarle un vistazo. Resulta que Travis Walton era una persona muy extrovertida y atrevida. Sus compañeros de trabajo le gritaron e instaron a que volviese a la furgoneta. Pero Travis no dejaba de acercarse cada vez más al OVNI. Casi como si lo estuviese deshaciendo de una forma bastante agresiva. De repente Travis queda envuelto en un rayo de luz que viene del OVNI y poco después desaparece de la faz de la Tierra. En ese momento, el rayo lo alcanzó, lo levantó del suelo y lo levantó por los aires. Sus compañeros de trabajo pensaban que había muerto. A los compañeros de trabajo de Travis les entró el pánico y se fueron. Poco tiempo después denunciaron su desaparición en la comisaría local. Pero cinco días después de este incidente, el cuñado de Travis recibió una llamada. Unos días más tarde, Travis Walton volvió a aparecer a varios kilómetros de distancia, completamente desorientado y con un aspecto poco aseado. Recordaba lo que había pasado. Fue más adelante, bajo los efectos de la regresión hipnótica, cuando surgieron algunos recuerdos. Travis cuenta una historia aterradora y revela que lo sometieron a exámenes médicos invasivos y que lo tuvieron encerrado durante mucho tiempo. A lo largo de los años, Travis Walton accedió a someterse a un detector de mentiras en reiteradas ocasiones. Si alguien miente o tiene algo que ocultar, supongo que habría evitado ponerse en esa situación. Si las abducciones alienígenas son de verdad, ¿qué es lo que quieren los abductores? Si una civilización inteligente llegase a la Tierra y viese esta especie increíblemente inferior a la suya, se preguntaría, ¿cómo la especie humana ha logrado llegar hasta aquí? Se preguntarían, ¿cómo surgieron esos seres que construyen edificios enormes y que se desplazan con vehículos extraños? ¿Cómo llegaron a existir? ¿Qué intenciones tienen? Creo que podemos afirmar que tendrían exactamente las mismas intenciones que nosotros. La afirmación de Travis de haberse visto sometido a un examen médico es algo que todas las abducciones tienen en común. Pero su descripción del interior de la nave sí que es una novedad. Afirmó haber visto varias habitaciones y que, en un momento dado, le dejaron moverse libremente por el interior de la nave. Estuvo, por ejemplo, en una sala muy parecida a un planetario. Travis afirma haber visto una habitación con el techo abovedado y con una silla de control en el centro. Esa silla tenía algo que se parecía mucho a unos mandos. Se sentó en ella y tocó varios botones. Fue como si estuviese en un planetario donde iban apareciendo estrellas en el techo. En ese momento se dio cuenta de que tal vez no fuera una buena idea tocar los mandos. Se trata de uno de los pocos casos de abducción alienígena en el que el abducido tuvo la posibilidad de utilizar alguno de los dispositivos tecnológicos. Después llevaron a Travis a otra sala de la nave, que, según él, era tan grande como el andar de un aeropuerto. Él describió el interior de la sala como una cueva y afirmó que dentro de la nave había otras naves más pequeñas, todas muy parecidas a la nave que le había abducido. Travis vio varias naves en esta sala, todas con forma de disco y con un diámetro de unos 20 metros. Supongo que el intrigante paralelismo que tenemos aquí es la idea de un portaaviones. Me refiero a que hay muchos testimonios de abducciones alienígenas que hablan de naves exploradoras y de naves nodriza. Está claro que a Travis Walton lo abdujeron en una nave exploradora para luego llevarlo a la nave nodriza. ¿Es posible que los ovnis que observamos en la Tierra sean simplemente las naves exploradoras de una nave nodriza gigante? Si tenemos en cuenta la cantidad de naves que Travis Walton vio en una única sala de la nave nodriza, eso nos da una cierta idea de su tamaño. Supone, por tanto, que la nave nodriza era enorme. Algunos testimonios de abducciones alienígenas hablan de naves del tamaño de un centro comercial o de un campo de fútbol. Está claro que la nave en la que se encontraba Travis Walton era de ese tamaño. Si pensamos en todas las historias que nos cuentan los abducidos sobre la forma, el tamaño, el color y el material de las naves alienígenas que abdujeron a estas personas, nos daremos cuenta de que existe una gran variedad de naves y muchos tipos diferentes de ovnis que nos visitan y que podemos observar en el cielo. A continuación investigaremos el comportamiento que muestran los alienígenas hacia los abducidos y descubriremos que posiblemente no sea tan distinto al nuestro. Los testimonios de abducciones alienígenas indican que tal vez haya una nave nodriza escondida en nuestra órbita que envía a sus naves exploradoras para que examinen nuestro planeta y sus seres vivos, incluyendo los seres humanos. Es muy difícil creer en las historias sobre abducciones alienígenas porque resulta difícil de aceptar. Pero si comparamos su especie con la especie humana o su ciencia con la ciencia que conocemos nosotros y de la que hemos aprendido y que hemos desarrollado durante los últimos 100 o 150 años, nos daremos cuenta de que vamos por el mismo camino. No hay ninguna diferencia entre estas historias que muchos tachan de locuras y la ciencia que hemos desarrollado hasta ahora. Pienso que ambas especies estamos viviendo un intenso proceso de aprendizaje en el mismo camino. La cuestión es, ¿quién será el primero en llegar? Todos estos testimonios de abducciones alienígenas carecen de pruebas definitivas. Los testimonios de los testigos son importantes y si además se corroboran de forma independiente, sería algo muy significativo. Pero lo que en realidad necesitamos es información. En mi opinión, creo que solamente es cuestión de tiempo. Si es verdad que los abducidos viajan en esas naves alienígenas, aunque algunos viajes resulten mucho más divertidos que otros, y si es verdad que se los llevan a las naves, supongo que nuestra tecnología digital algún día lo llegará a captar. Los alienígenas, si realmente es eso a lo que nos enfrentamos, solo tendrían que cometer un error una vez. También sería útil que un único abducido tuviera la suerte de poder llevarse algún objeto de la nave y no habría más que hablar. Todavía estoy esperando el día en que alguien logre llevarse algún artefacto de una nave espacial. Y cuando llegue ese día, puede que sean los abducidos los que finalmente logren demostrar la existencia de los alienígenas. Agapantus vivero, semillas de hortalizas y flores, lechuga, perejil, acelga, repollo, rúcula, cebolla, orégano, petunia, conejitos, clavelinas, caléndula, alelí, bulbos, defrecias, lilium y otros. Fertilizantes, macetas, tierras y turbas. San Martín 483, teléfono 423 457. Vivero Agapantus, San Martín 483. Farmacia, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar tus medicamentos y cosméticos, encontrar consejos saludables, mejorar la salud, pagar menos. Todos los días, farmacia quiere, te cuida. Conocela, te va a encantar. Procedimos con toda la información aquí en Zona Misterios. Y esto es realmente una información real, reciente, donde simplemente intentaremos de alguna manera develar cómo comenzó algo que nadie pensó jamás que podría llegar a ser una pandemia. Lo que en un principio parecía ser una endemia únicamente en China, de pronto abarcó el mundo entero. Hoy, seguimos conviviendo y luchando contra algo prácticamente invisible, pero que indudablemente puede llegar a ser tremendamente mortal. Coronavirus. Cronología de una pandemia. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. ¿Pero cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. Seis días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Dos días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Tailand ha reportado el primer caso del coronavirus encontrado fuera de China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. La Filipina ha reportado la primera muerte del nuevo coronavirus fuera de China. Dos días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia dos casos de coronavirus y horas más tarde, confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200 y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta, Shinseongi, pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. Dos días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero, llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil, confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. El 3 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000, los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina cuando el número global de muertes es cercano a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. Dos días después, el primer ministro italiano cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisión es justa hoy es regresar a casa. El futuro nuestro de la Italia es en nuestras manos. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita a Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 causada por un nuevo coronavirus como una pandemia. El 12 de marzo, se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad. Nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, diste un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia de salud. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de 50.000 millones de dólares. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y dos muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España, registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo, Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta 800.000 millones de dólares para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo, Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil, se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos, cierra su frontera con Canadá. Alemania, declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, así llegamos al final de esta edición de Zona Misterios Hasta aquí intentamos desvelar lo que significan nosotros los objetos voladores no identificados Intentamos también saber un poco más sobre esta pandemia del coronavirus que nos viene afectando Y quedan muchas historias más por delante que seguramente ustedes y nosotros intentaremos desvelar Muchas gracias por estar junto a nosotros y nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 7 días Para que juntos podamos desandar este camino de la investigación Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro Donde el ovni se nos pone a la derecha Una quemadura de pasto así que vea de acá La cabeza grande, los ojos grandes Un ovni, objeto volador no identificado